gloria a dios mis amigos y hermanos en cristo vamos a hablar del versículo en mateo 12 18 dios está hablando de jesucristo vino el espíritu santo sobre jesucristo y decía que mi amado en quien se agrada mi alma imagina en quien se agrada mi alma dios y el espíritu santo está muy feliz con jesucristo lo que está haciendo lo que hace él vamos a dar cuenta de eso vamos a decir a todos alrededor que en cristo tenemos lo que necesitamos para la vida y un día vamos a vivir con él en los cielos gloria dios otra vez gloria dios aleluya gracia mi jesucristo gracias por todo lo que hace por todo lo que va a ser mi dios es grande y todopoderoso dile a toda tu familia dile a todos tus amigos dile a todos lo que están alrededor de ti que dios es todopoderoso que en él que solamente en él tenemos todo de lo que necesitamos y un día vamos a vivir con él en los cielos gloria gracias vamos a alabar a jesucristo hoy todos los días de nuestra vida dios le bendiga hermanos y amigos